Fabricio Lorusso, hoy le toca hablar también de política nacional, de política local, porque el debate situó el tema de México en el mundo, Fabricio. ¿Lo viste? ¿Viste el debate de los candidatos a la presidencia de la República? Sí, sí, sí. La idea era también platicar un poco de eso. Mejor o peor que en Italia, ¿cómo viste el debate? ¿Hay debates en Italia? Bueno, sí, sí, hay. Digamos que, no sé si mejor o peor, hay menos show en Italia, tal vez, aunque también haya aspectos espectaculares. Este fue un formato que nunca se había empleado. Sí, sí, fue novedoso. Qué bueno también me parece. Se llama Town Hall o Town Hall. Ah, ya. Town Hall, no. Pero, pues, por el público que puede intervenir de alguna manera, tampoco es una interacción. Realmente formula la pregunta, están presentes. Incluso creo que les dicen que no pueden intervenir propiamente, ni reírse, ni nada. Está un público neutral. Esta manera más agresiva de los periodistas, que hasta cierto punto, digo, a mí no me incomodó como espectador verlo así. Por otro lado, o sea, lo que hay en Italia, por ejemplo, los debates sí van más a los contenidos técnicos de las propuestas. En general, se entiende cómo se posicionan. Por qué uno es, no digo todavía ideológicamente de izquierda o derecha, pero al menos por qué uno es efectivamente distinto de otro y en qué, y cómo ciertas propuestas se van a llevar a cabo, lo cual hace entender más qué sectores de población se van a tocar, qué intereses se van a tocar de un lado o de otro, un poquito más. Tampoco es la perfección del debate y dos horas. Creo que rinde más un formato. Y más de uno contra uno, ¿no? Que este asunto de los cuatro y los cinco. Depende. Por ejemplo, dentro de partidos hay debates públicos, por ejemplo, las primarias, para ver quién va a ser jefe de gobierno, candidato de un partido. A veces hay, otros no lo hacen, depende del partido. Luego hay debate de otro tipo. Sí, o sea, ahí también hubo varios formatos, ¿no? Lo de aquí, pues ahora se supone por estar también en Tijuana, había más temas entre lo internacional, la migración internacional, el comercio internacional, la seguridad. Hubo críticas en el sentido de que se vio todo muy bilateral, como si Estados Unidos fuera lo único, que se habló muy poco del resto del mundo. Se centró mucho, hubo un sesgo en el tema, por ejemplo, también se habló mucho de inmigración y mucho del tema Trump, mucho de Estados Unidos. Se autos, un poco las preguntas, un poco los comentarios de los periodistas, pero también ellos mismos, ¿no? Pues no se habló de México en el mundo realmente, o sea, la Unión Europea, América Latina se menciona muy poco, China, también los socios principales, aparte de Estados Unidos, ¿no? América Latina y América Central se mencionan en el terreno de la migración, pero no en el terreno del comercio. Sí, un poco, pero te digo, no se profundiza, pero alguna mención, por ejemplo, López Obrador habla de una alianza para el desarrollo, una alianza para el progreso, al estilo de, pues, desarrollemos, ayudemos el desarrollo ahí para evitar un problema mayor acá. Que fue un instrumento de penetración norteamericano en los años 60. Sí, para esa época, es decir, hay que ver cómo se reformula, cómo se plantea, pero son ideas nada más, no son propuestas todavía concretas. La idea de por sí puede tener un sustento, no es algo, no, tampoco nuevo en sí. Lo que se ve aquí sí aumentó el clima de descalificaciones, y ese formato de que te puedes mover, o sea, Anaya se movía mucho en el escenario, parecía un TED, una de esas pláticas empresariales en que tienes el dominio del espacio. Sí, López Obrador estaba anclado. Estaba más anclado, parecía un ring, de hecho, una especie de lucha libre entre los cuatro, ¿no?, y así. Entonces, yo realmente, yo como, pues, interesado en las cuestiones nacionales, pero también como extranjero, como vidente, pues, ahí lo veo como para ver un show, no veo para escuchar propuestas, para mí decidir cosas en términos políticos, electorales. Viendo el debate, pues, la verdad no, no, no. O sea, así no, no, no da. No decides tu voto. Y creo que ni es su función. O sea, yo creo que no lo pensaron, lo pensaron para promover algunos spots que se vuelven a reiterar en un loop, como un disco roto, entre todos, ¿eh? Y creo que en parte están planeados así, y ellos mismos yo creo que así lo preparan. Yo creo que no se preparan para, porque podrían escribir, si no te las recuerdo, puedes escribir cuatro propuestas clave que sí están en los programas y que pueden ser diferenciadoras de uno con otro. Y a veces da frustración ver cómo no contestan según algo que podría ser muy interesante del programa, ¿no? Conozco un poquito más el programa de López Obrador a detalle por ciertas cuestiones que efectivamente lo pueden diferenciar del de otros, pero no los expone en el debate. O sea, no es tan claro. Otra sorpresa... Se enoja y ya no dice nada. Bueno, lo acorralan también porque hay que decir que sí, como siempre, como pasó en el otro debate, hay un número creciente de ataques más directos, ya sea a la persona, a los candidatos, a los cuestionamientos, y entonces pues hay que... A veces contestan, a veces no, pero pues son más. Entonces está más a la defensiva, en ese sentido. Pero tendría argumentos para contestar en términos económicos, macroeconómicos, etcétera, pero no se hace. En base del programa. Y no se nombra algo que podría ser distintivo, incluso de un candidato que se propone como candidato de izquierda. El tema de derechos humanos lo usan todos. Está de moda. Si es cierto, derecha, izquierda, ya no hay en eso. Pero pues no se mencionó. Hablamos de centroamericanos, migración, policías violadores. La señora que pregunta. Frontera. Y nadie ha mencionado, yo creo que en las dos horas, derechos humanos. Claro. Siquiera para decir, México firmó esto. Contra el que quiere cortar manos, por ejemplo. También, porque son argumentos que ya el público general, independientemente de que tenga alta o baja formación, eso ya lo entiende de manera casi automática. Hubiera podido ser un buen argumento, a ver si en el tercero, para usarlo como arma. Se supone que se tocaron en el primero, pero sí, pero no muy extensivo. Un poco más, sí. Bueno, y Venezuela. En este que era la migración, no. Venezuela con quien nos quiere incorporar tanto y dicen que el observador representa. No, bueno. Otra de las cosas acá. ¿Qué pasó? Llamativas, pero sin tanto sustento, digo yo. Pero bueno, Venezuela votaron. Recordemos, era... Ganó el abstencionismo. Ganó el abstencionismo. Poca participación. 46% de participación es el mínimo histórico. Había estado con Chávez y Maduro hasta el 75, 80%. O sea, a nivel de... Nada que no haya pasado en México en alguna elección intermedia. Ahí andamos en eso. Sí, sí. Sí, de hecho, también hay varios países que tienen por ahí del 50%, etcétera, que se me hace bastante baja. Pero acá, digamos, en promedio fue de las más bajas, ¿no? Fue como la de la constituyente del año pasado. Y este es el resultado aparente. Y no participa la oposición. Sí, hay un... Bueno, con ese 46%, está ganando Maduro con un 68%. Entonces, tiene un 30% de consensos en el país. Lo cual sí lo transforma, de todos modos, en la primera fuerza. O sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un capital político todavía. Podría usarlo más bien, yo digo, para crear una fase de transición, una fase de negociación. O sea, no destruir totalmente ese capital y transformar al país en un régimen cada vez más autoritario o en una dictadura después. Es un capital político basado en un control corporativo. Sí, pero hay un núcleo duro. Sí, 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 se basa, pero también lo puede hacer así la oposición. Es decir, eso en América Latina sí existe. No digo que sea bueno, pero digo, todavía puede... Hay chance de que ese capital lo utilice para no destruir totalmente la experiencia anterior. Si me apures un poco, es lo que el PRI podría haber hecho en su momento, el siglo pasado. Sí, pero tienden a no hacerlo. Tienden a haber, puede haber un fin abrupto de esa experiencia por varios motivos, ya sean internacionales, nacionales. La oposición intentó de todas las maneras, también ilícitas, ilícitas. Ahora, también hizo un error estratégico para mí en esta elección. Presentándose unida, hubiera podido ganar, porque estamos hablando de porcentajes muy bajos y realmente no participó la gente también porque la oposición llamó a la abstención. Entonces, los candidatos que estaban eran de partidos ya no tan fuertes. El Copey de la oposición, o bien eran independientes casi, ¿no? Partido este, estaba un evangélico. No era, Henry Falcón llegó segundo con Copey, pero hubieran podido sostener a otro líder y chance y le ganan a Maduro en las elecciones. Haciendo todavía un esfuerzo unitario, pero está muy fragmentada también. Entonces, ahí señalan varios observadores que hubo un problema. La oposición también está desbaratada, ¿no? O sea, también el oficialismo se divide. Porque, de hecho, Henry Falcón, que es el segundo después de Maduro, él ganó un millón ochocientos mil votos. También era un ex chavista moderado, pero también se salió de las filas del chavismo. Entonces, ahí hay mucha deslegitimación de este gobierno. 14 embajadores se retiraron, la UE, la Unión Europea, Estados Unidos no reconocen las elecciones, los países grandes de América Latina tampoco, solo los del ALBA, puede ser Nicaragua, Bolivia, pero ya casi no queda nadie. México tampoco. México tampoco. Ahora, hay chance que Maduro dure un poco más en este sentido, porque los precios del petróleo van al alza. Van a llegar posiblemente a los ochenta dólares al barril y eso apuntala el régimen. Aún así, la producción venezolana bajó en cantidad. Pero, pues, si sube el precio, todavía puede apuntalar de alguna manera. Pueden comprar más alimentos, distribuirlos, como se hizo el día electoral. Hubo compraventa del voto, señalaron esto, que, pues, había tarjetas a menos de trescientos metros de las urnas. De las casetas. De los, ¿no? Donde se va a votar. Había ya distribución de tarjetas para alimentos. Entonces, motivó un poquito más el voto. Ellos querían llegar al menos al cincuenta por ciento. No se logró. Es decir, ya es algo muy, muy decadente con estas elecciones. Yo creo que quizás sean cuestionables bajo el punto de vista democrático. Y la economía es terrible, ¿no? Pues, la economía siguió en esa crisis. Es decir, escasez de bienes. No es una escasez total. O sea, se puede conseguir, pero es cada vez más dramático en ese sentido. Y, entonces, ahí va, ahí va, viendo si cae por sí mismo por cuestiones económicas, si Maduro genera un clima de transición y otro nuevo diálogo con la oposición, que podría pasar. O bien, si se transforma ya completamente en una dictadura apuntalada por las Fuerzas Armadas. O si permanece como está en un limbo y con la población. Pero, pues, la crisis económica ya está en un default prácticamente hacia el exterior. Yo solo digo, el precio del petróleo y sanar, de alguna manera, la producción petrolera podría ayudar. Pero hasta que las Fuerzas Armadas lo decidan, ahora sí que van a ser poder fuerte. Con la oposición así. ¿Se notan liderazgos que pudieran tener una alternativa? Es que en las filas del post-chavismo está Diosdado Cabello, que fue presidente del Congreso. Es un potencial candidato después. Pero para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Del otro lado, y justo por eso no participaron los partidos de oposición, los Capriles, Leopoldo López, los líderes, que también favorecieron la salida violenta, de alguna manera, de las manifestaciones. Y la represión también de las fuerzas estatales fue durísima. Pero pues hubo dos choques, ¿no? En el 14, en el 17, fuertísimos con decenas y decenas de muertos. Pues están encarcelados o a los domiciliares. No puede salir. Entonces, también hay que ver de los dos lados cómo se va a reconfigurar. Pero por ahora puede durar un rato más así, con este sistema. Pero ahora hay una presión internacional todavía más fuerte, porque quisieron anticipar las elecciones para tratar de ganarlas rápido. Sí las ganaron, el Partido Socialista Unido, Maduro, pero ya no tiene reconocimiento de mitad de la comunidad. Tiene, por otro lado, tiene China, pero puede hartarse China. Si empiezan a hartarse China, empiezan a hartarse las Fuerzas Armadas internamente y la oposición mínimamente se reconstruye, puede ser que Maduro tenga que pactar una salida digna y sin llegar a una dictadura antes, ¿no? Antes de duda total. Entonces, hay ese desequilibrio. Pero no lo veo bien Venezuela ni del otro lado, ni si hay otra elección y gana la oposición, pues hereda un país en una crisis profunda. Y tampoco la oposición venezolana ha tenido grandes recetas antes. Recordemos que todo esto llega también de que el neoliberalismo extremo de los noventas había generado, de los ochentas, había generado el Caracaso, generó un golpe de Estado intentado fallido por Chávez y que Chávez ganó mucha legitimidad frente a un país que estaba en los extremos peores. Que no le heredó a Maduro. Que tampoco era tan democrático, etc. Entonces, hay que ver si está el ping-pong entre esos dos lados. Está difícil para Venezuela, incluso. Bueno, muy bien. Pues así fue la elección. Condena internacional unánime, la parte formal, ¿no? Sí, sí. Hay que ver ahí. Pues sacaron embajadores. Hay que ver qué más. Puede que eso al rato genere ya sanciones económicas más pesadas. Que los que sufren la población. ¿Cómo? La sufre la población más que el gobierno. Sufremos. Va a sufrir más la población. Entonces, le apuntan también a Estados Unidos. No se puede negar. Intentó un golpe de Estado apoyándolo en el 2002. Favoreció esas estrategias violentas también de la oposición, etc. De alguna manera, encubriría otras medidas desestabilizadoras. Ya no solo de la economía, sino ya propiamente en las calles. Puede que los militares se arten también de reprimir hasta cierto punto. ¿Por qué? Entonces, es una estrategia que va a seguir, yo creo que así, ¿no? Muy bien. Conflictiva. Seguiremos revisando. Muy bien. Y, bueno, metiéndonos en política local de vez en cuando. Sí, sí. Es interesante. Hay que, hay que. Como una gente que tiene otra experiencia. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ti. Nos vemos. Vamos a hablar de las encuestas. Porque se han conocido ya por lo menos dos sobre el tema de la alcaldía de León. Muy dispares entre sí. Y está aquí Rodolfo Núñez, el que hizo una de ellas, director de Inmersa Marketing Group. Vamos a platicar con él regresando.